Muy buenas, aquí seguimos en verano con los vídeos de 20 bits. Google lanzó a principios de año en España el Google Pixel 6 y el Google Pixel 6 Pro, dos smartphones apreciables, sobre todo el modelo Pro. Ahora, meses después, completa la familia con el Google Pixel 6a. Os lo detallo a continuación. Este Google Pixel 6a está pensado por la compañía para que ofrecer las prestaciones de los smartphones Pixel a un precio, digamos, menos contundente. Cuesta 459 euros, mientras que sus hermanos, el 6 y el 6 Pro, cuestan respectivamente 650 y 900 euros. Por lo tanto, este está en la gama media y los otros en la gama alta. A pesar de estar en la gama media, mantiene el mismo procesador que sus hermanos mayores. Hablamos de Google Tensor, y esto es uno de los atributos de este dispositivo, el disponer en la gama media de este procesador, que se convirtió en el primero desarrollado específicamente por Google para teléfonos móviles. Junto a este atributo, pues también tenemos la apuesta por un carácter más compacto. No es la pantalla tan pequeña de 5,8 pulgadas como la del Pixel 4a, que ya sabéis, recordaréis que me gustó mucho, pero en este caso tenemos una pantalla que sigue ese perfil compacto, una pantalla de 6,1 pulgadas, una pantalla OLED, frente a la 6,4 de Google Pixel 6 y a la 6,7 del Google Pixel 6 Pro. La pantalla es una pantalla estimable de calidad. Sí que es verdad que se echa en falta de primeros un poco, pues que no tenga al menos los 90 Hz que sí que tiene el Pixel 6. También tenemos que hablar otro de los alicientes. Si hablamos de teléfonos Pixel, esto es sinónimo de buenas fotografías, pues en este caso son unas fotografías de calidad indudable. La verdad es que va a la altura de lo que uno espera. Tenemos una cámara, si antes teníamos otros modelos, teníamos cámaras principales de 50. Aquí tenemos una cámara principal de 12,2 megapíxeles, pero no os guiéis por los megapíxeles, que ya sabéis que no es lo único que influye a la hora de la calidad de las fotografías. En este apuntillo digo que está genial lo de las fotos, pero sí que tengo que avisar de un error desconcertante que por lo menos yo me he encontrado en mi teléfono, que esperemos que se subsane en futuras actualizaciones, y es el hecho de que me daba algunos problemas al editar las fotografías. Pero dentro de esto, digamos que puede ser un fallo puntual, muy buenas fotos. Y en cuanto a la batería, se mueve más o menos en el baremo de capacidad del Pixel 6, son unos 4.400 mAh, con una carga rápida de 18W. ¡Gracias!